Si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo, ya ni esto estás mirándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabes que esa beba está buscando en mi bam bam En prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo pizza, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después al relaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando, poquito a poquito Cuando tú me besas, con esa destreza Porque eres malicia con delicadeza